Hola a todos amigos, mi nombre es Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente. En esta mañanita, 8 de febrero del 2016, tengan una cordial bienvenida a este subespacio. Y bueno, pues déjenme decirles que pueden mandarnos sus comentarios a través de Twitter, Facebook, así como a través del canal de YouTube, Teresa Salazar. Y a través de las revistas Delegaciones y más en www.midelegacion.com.mx pueden seguirnos día a día con las noticias delegacionales. Bueno, los titulares de esta mañana, el reforma nos dice, sale caro ahorro de luz para resarcir bajas tarifas, ahorro de 2% en electricidad doméstica. Será pagado vía presupuesto luego que diputados aprobaron 30 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. El ahorro de 2% en las tarifas eléctricas residenciales para 2016 terminará pagándose vía presupuestal, es decir, con el dinero de todos los mexicanos. Para este año, la Cámara Baja aprobó transferencias por 30 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para compensar las bajas tarifas al sector residencial que solo cubren el 38% de los costos de generación de la empresa. La Cámara de Diputados estableció este año un subsidio expresó por el suministro bajo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad y que permite compensar el déficit de tarifas que tiene. Bueno, en cuanto a cuestiones de tarifas de zonas residenciales, se tiene que observar porque no todas las zonas que están catalogadas como residenciales tienen pues el nivel, por ejemplo, de viviendas como una zona residencial. Hay zonas que eran antes ejidos y que pasaron a ser zonas residenciales y que tampoco gastan tanto de luz y que sí reciben costos muy, muy elevados en cuanto a luz, agua y predio. Eso se tiene que reestructurar bien, se tiene que estudiar bien y qué bueno que hagan este subsidio para algunas personas también. La prensa, México bendito, estoy muy contento, siento una gran alegría de mi viaje a México, exclamó el Papa Francisco a cuatro días de pisar tierra mexicana y respondió a los que se preguntan a qué vienes a este país, voy como misionero de la misericordia y de la paz. En México, bendita tierra tan amada de Dios y tan querida de la Virgen. Estas son las palabras muy adecuadas o ya más enfocadas a lo que sería el mensaje del Papa Francisco a México. De hecho, pues ya faltan cuatro días para que el Papa Francisco venga y estaremos al pendiente de estas notas. El Universal, futbolistas meten gol con el dólar extranjero y algunos mexicanos de la liga mexicana les sacan provecho a la depreciación del peso al tener sus contratos, convenios en dólares. La jornada, estaré de modo especial con aquellos que más sufren, esto lo dice el Papa Francisco, voy a México como un misionero de paz, recen también por mí, pues lo necesito, expresa en videomensaje. Y bueno, Palacios Alcócer, el gobierno nunca ha intentado acotar al pontífice, los planteamientos que hagan servir a todos, considera el embajador. Milenio, Vaticano descarta reunión con Francisco, reunión con padres de los 43. Se descarta, pues como habíamos comentado el día de ayer, se descarta pues una entrevista con la gente de casos de abusos sexuales infantiles y pues precisamente con los padres de los 43. La crónica, recibirá al Papa una nación pluralista, esto lo indica Norberto Rivera. Entre otras cosas, blindan Calakmul, el PRD, pide mantener logros sociales en constitución. La razón, experto del caso Iguala, defiende derecho a cometer actos terroristas. A través de la Comisión Andina de Juristas, pidió considerar ataques con bombas, armas y secuestros a civiles. Como rebelión legítima, promovió desmilitarizar zonas de narcocultivo. PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tienen 13 asesores por cada diputado. La séptima legislatura aumentó de 252 a 617 el número de ayudantes. Revela informe oficial, le sigue el PRD con 10 por cada legislador para pagar el salario de estas personas. El órgano legislativo eroga más de 2 millones de pesos al mes. Un pacto, dice Peña y su esposa, recibirá a Papa en aeropuerto. Y bueno, pues parece ser que las cosas no andan tan bien entre la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Porque hemos visto otros comentarios en estas notas, que se expresan de una manera la señora Rivera, la señora de Peña. Y pues aquí Peña y su esposa fue así como un poco despectivo. Pero bueno, van a hacer acto de presencia y van a recibir al Papa en el aeropuerto. El Sol de México, México preocupado por el lanzamiento de cohete por parte de Corea Norte. Excelsior, boquete de 250 millones de pesos en cinco estados. Preven que se agrave crisis. Entre las entidades petroleras, Campeche dejará de recibir 995 millones en recursos federales, afirma un estudio, proveedores de Pemex al borde del colapso. Pemex confirma muerte de dos personas en incendio de plataforma. Comparecerá el director general de Pemex ante diputados. Y Peña apoyará con fondos a Pemex. Inyectarán 50 mil millones de pesos para mejoras. Dictan auto de formal prisión contra ex vocero de Guillermo Padrés. Y enfrentará desde la cárcel un proceso por extorsión en perjuicio de un empresario de los medios de comunicación. INE propone a IE del Distrito Federal difusión y fiscalización en comicios. Órgano electoral recibió la propuesta de colaboración de su homólogo federal para organizar la elección de diputados para la Asamblea Constituyente. Sanders y Trump favoritos en las primarias de New Hampshire. Según las encuestas, el demócrata sacará 17% de ventaja a Hillary y el republicano tiene 31% sobre sus perseguidores. Y bueno, con respecto a lo que es la nota de Pemex, ustedes saben que se estipuló en la captura de Chapo Guzmán que tenía presupuesto en Pemex. ¿Por qué será que ahorita no hay presupuesto en Pemex? Pero bueno, mejor no comentemos. 24 horas, incumple ley a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no es transparente. PRD Capitalino pide incluir ayuda social en nuevo régimen de la Ciudad de México. En el limbo, 16 módulos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De jubilados tardarían 46 años en igualar pensión presidencial. México con las mejores pensiones para expresidentes, esto ya se había comentado. Y perfilan en el Senado a los constituyentes. Morena pide observadores internacionales para elección del constituyente y exige limpieza en la contienda. Falla servicio móvil por saturación. Red compartida, un reto social de la conexión. Preven expertos, triunfo prista en siete entidades. Alejandro Tello, candidato del PRI a gobernador de Zacatecas. Y bueno, el financiero nos comenta, cibercrimen ataca a 40% de internautas mexicanos. El riesgo que enfrenta México en materia de ciberdelincuencia es elevado, pues este, además de haber afectado en 2015 a 40% de los internautas del país, cobró más de mil millones de pesos en este mismo año. Esto lo reveló Simantec. El economista, perdón, rumbo al 2018, consulta Mitofsky, AMLO, Osorio y Zavala, los más reconocidos. El economista y la consulta Mitofsky presentan su primera encuesta rumbo a las elecciones del 2018. El líder de Morena es reconocido por 91.4% de los encuestados, el titular de la CEGO por 78.8% y la exprimera dama por 59.4%. Luego de grabar el tema Amigo Francisco, los cantantes Anaí y Julio Álvarez se adentraron al pasaje natural de Chiapas para igualar de esta forma el video de esta canción en honor al Papa Francisco en esta visita a nuestro país. La canción es una balada acompañada en piano y con la voz de ambos intérpretes, quienes recuerdan la visita del Papa a tierras chiapanecas. También, luego de generar tanta expectativa en redes sociales por sus mellizos, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez decidieron mostrar sus rostros mediante una publicación en la revista Hola, donde la feliz familia engalanan la portada. Y cabe recordar que los pequeños nacieron el 2 de diciembre en El Paso, Texas y hasta ahora la pareja habían decidido mantener en secreto los nombres de los pequeños. Y pues saca ahora esta nota, los dan a conocer y su niña se llama Máxima, dice porque es nuestro máximo logro. Ella provocó el parto prematuro para que pudieran sobrevivir los dos. Él también es nuestro rey, al cual le llamaron León. Pues muchas felicidades a la pareja, sobre todo a Jorge Salinas, que es una excelente persona. Y bueno, Cool Play, Bruno Mars y B. Jones cumplen expectativas en Super Bowl. Con un colorido escenario, la banda británica Cool Play, liderada por Chris Martin, junto con Bruno Mars y B. Jones, cumplieron con las expectativas del espectáculo del medio tiempo del Super Tazón número 50. En el Levi's Stadium, Casa de los 49 de San Francisco, Cool Play, con su vocalista Chris Martin, interpretando desde la cancha para después de trasladarse al escenario, inició su actuación con su éxito Viva la Vida. Y bueno, los comentarios acerca de Lady Gaga, dice, demostró cómo cantar el himno en el Super Bowl. Pues esta chica, Lady Gaga, que ha sido pues súper, pues criticada bien y mal, de hecho, tiene muchísima fuerza en el escenario. Superó expectativas, por ejemplo, dicen, ni Madonna ni Cristina Aguilera lograron su objetivo en el Super Bowl, pero Lady Gaga sí. La cantante neoyorquina demostró su gran talento cantando el muchas veces problemático himno nacional estadounidense durante el importante evento deportivo. Contrario a sus predecedores, ella no trató de alargar las estrofas más de lo necesario y dejó sus extravagantes trajes a un lado para optar por un rojo. Lo que llamó la atención de algunos en las redes sociales fue que combinó su traje con el maquillaje de sus sombras que eligió. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues escuchen ustedes lo que lo que cantó lady gaga dice da defensiva el super tazón a denver regala defensiva de denver el super bowl amén y bueno en el cambio tenemos que el dólar se compra en 17.98 pesos se vende en 18.73 pesos el euro se compra en 20.27 38 y se vende en 20.83 66 pesos y nos vamos con el clima es una mañana fría tenemos que el servicio meteorológico nacional nos dice que hay ambiente frío a muy frío sin potencial de lluvias fuertes en el valle de méxico y la imagen de satélite muestra nubosidad con lluvias dispersas en el norte de puebla durante la madrugada continuará ambiente frío a muy frío en la región así como posibles bancos de niebla o neblina dispersa zona metropolitana del valle de méxico va a prevalecer cielo medio nublado sobre la mayor parte pues del valle de méxico también hay ambiente frío a muy frío o hay una masa de aire frío y entrada de humedad evento del norte con rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora y lluvias fuertes en oaxaca y en chiapas y bueno en el distrito federal tenemos intervalos nubosos con una temperatura máxima de 21 grados centígrados una mínima de 6 grados centígrados cancún cielos cubiertos 22 grados centígrados y 16 grados centígrados la mínima y también tenemos lo que es en mexicana y baja california cielo despejado 27 grados centígrados la máxima 8 grados centígrados la mínima tijuana cielo despejado con 27 grados centígrados la máxima en 13 grados centígrados la mínima intervalos nubosos 24 grados centígrados la máxima 15 grados centígrados la mínima en esto es veracruz y en miami tenemos cielo despejado con 21 grados centígrados la máxima 7 grados centígrados la mínima new york tenemos cielos cubiertos con 2 grados centígrados la máxima menos 4 grados centígrados la mínima y londres tenemos lluvia débil de 10 grados centígrados la máxima y 5 grados centígrados la mínima y bueno en algunos extras para el día de hoy tenemos que la organización de jubilados y pensionados de la unan van a tener una conferencia de prensa esto es porque van a dar a conocer el estado de las demandas de 1300 pensionados en el iste y el billonario fraude en contra del sistema de pensiones que se realiza con total impunidad y descaro por quienes dirigen las instituciones que administran la seguridad social de los trabajadores y bueno pues estaremos al pendiente de esta nota y bueno mi nombre es teresa salazar este es un programa más de periodismo independiente que tengan una excelente mañana y no duden en escribirnos y hacernos llegar sus comentarios o sus notas que tengan un excelente principio de semana y y y Gracias por ver el video.